Han venido las tinieblas hoy Y parece que para quedarse Antes no había miedo en nada Ahora se pone interesante ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi vida entera He visitado canciones y sueños Películas y cuadros Favoritos Los lugares donde he vivido Y las personas que me han conocido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi vida entera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi vida entera ¿Dónde está? 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 ¿ familia y amigos, psicólogos y libros, y nadie, y nadie, me responde. ¿Dónde está, dónde está, dónde está mi vida entera? ¿Dónde está, dónde está, dónde está mi vida entera? ¡Chau!